Selvin La Voz Tu mirada está tentándome Tu mirada provocándome Me acerco despacio pa' decirte Quiero que seas mi mujer ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para ir ahora afuera Las invitamos a la bellaguera Y más tardecito nos quitamos la playera ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para ir ahora afuera Las invitamos a la bellaguera Y más tardecito nos quitamos la playera Yo te vi bailando y no sé Por lo que en mi mente pensé Quiero que seas mi mujer Luego no te quiero perder ¿Dónde está? Directo para la laguna Venga le voy a mostrar poquito de mi fortuna En el reloj ya casi será la una Pero quedémonos aquí viendo la luna Pégate Despacio Quiero acariciarte si tu pelo lacio Darte un paseo por toda la tanácea Llevarte pa'l cohete y directo pa'l espacio ma Hey, hey, you're my honey I don't mind giving you all my money More important that you're my pony I want to be alone Only ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para ir ahora afuera Las invitamos a la bellaguera Y más tardecito nos quitamos la playera ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para ir ahora afuera Las invitamos a la bellaguera Y más tardecito nos quitamos la playera Uki, tuki Dale mamasuki Vamos a subirnos aunque sea por la Suzuki Nena voy a enseñarte un par de truquis Porque aquí somos Los tuturuki, tuki Los tuturuki Los tuturuki, tuki Los tuturuki, tuki Dale mamasuki Bájale, bájale pero a tu cintura Que esto es pelo mío así tú me curas Dijo daddy yankee esa si está dura Bájale, bájale pero con soltura Dura, 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 dura ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para ir ahora afuera Las invitamos a la bellaguera Y más tardecito nos quitamos la playera ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para ir ahora afuera Las invitamos a la bellaguera Y más tardecito nos quitamos la playera Tu mirada está tentándome Tu mirada provocándome Me acerco despacio pa' decirte Quiero que seas mi mujer AXL Yeah Yeah Arkham Records In the mic